Indostan Al oriente de su tierra llegaré Y veré La sonrisa tempranera de un amor Indostan Bella indú, tu cuerpo estrecho de calor Y tu piel del color de la canela besaré Música Indostan Por el gan que cumbia voy a navegar Y llegar Hacia ti que tanto tienes de esperar Indostan Un lunar sobre tu frente lucirás Y sabrás Que al arrullo de mis besos soñarás Música 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 Música